Hola, estimada audiencia, estamos aquí en una entrevista que va a ser de mucho interés para ustedes, de interés general, y gracias por seguirnos en su programa Pórtico a través de Cambio 21 Televisión. Es de todos conocidos de que en 2013 se tuvo una convergencia de fuerzas políticas que se llamó posteriormente Pacto por México, donde participan todos los partidos políticos a efecto de reformar la constitución, en muchos aspectos. Se decía que era un paquete de reformas estructurales, entre ellas la energética que es crucial para el desarrollo del país. Otra es la educativa, que tiene que ver con el alma de México, efectivamente. Entonces, de alguna manera la que ha traído más problemática, más conflictos, marchas, manifestaciones, e incluso ha llevado a enfrentamientos a algunas partes del país, como en el caso de Oaxaca, donde hubo desgraciadamente algunos muertos y heridos. Toda esa ruta crítica, desde el 2013 hasta este año, o del 2018, la reforma educativa, trajo precisamente una serie de impactos que no solamente, vaga la redundancia, afectaron al gremio de los maestros en el Estado mexicano, sino a la sociedad en conjunto. Para ese tema de la reforma educativa, invitamos a charlar con nuestro amigo David Escobedo, maestro y secretario de organización 2 de la CENTE, pero en la sección 42, para aclarar. Así que vamos a platicar, a charlar con él, y pues bienvenido. Gracias, está muy amable, gracias por la invitación. Bien, pues efectivamente vamos a hablar de la reforma educativa, y vamos, ¿qué te parece? Empezamos a platicar, charlar, sobre, ya ves que se realizó hace algunos días aquí en Chihuahua, un foro estatal, sí, con motivo de la participación y la inclusión de los docentes, de todos los actores que tienen que ver con el fenómeno de la educación en México, y concretamente aquí en Chihuahua, incluso vino el secretario, el nuevo secretario, o el que va a ser secretario del nuevo régimen encabezado por el presidente electo, López Obrador, que es Esteban López González. Entonces, ¿qué te parece? En ese marco hubo una serie de manifestaciones, ¿sí?, de ponentes, en la cual participaste tú. Así es. ¿Cómo te fue? Yo considero que fue un momento histórico, desde muchos puntos de vista. Primero, por mi es una ruptura con la dirigencia de la sección 42 y con la dirigencia nacional. Ese es el primer punto porque dentro de la sección 42 nunca se había dado un fenómeno de esa naturaleza. Posiblemente la plaza sí era más común, pero en la 41 no se había dado esa ruptura con los dirigentes. Y la razón fundamental, pues, es lo que ocurrió el primero de julio de 2018, que para mí siempre será mi referente, porque te da una idea muy clara de que el altar de la población llevó a una toma de decisión en los diversos sectores del país, que finalmente decidieron romper con… 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 y hoy ya fue un descaro, ¿no?, en los actos de corrupción de los gobiernos que venían atrás de este que acaba de ser electo. Entonces, me parece que en esa dinámica yo observo que el Sindicato Nacional de Trabajo de Educación, pues, está… está… está de una manera involucrado en esos actos que… que atentan contra la estabilidad laboral y de prestaciones de las bases magisteriales. La reforma educativa, desde que yo tuve conocimiento de ella, que tuve en manos los primeros oradores de la reforma, un dirigente del Nacional me hizo llegar a esta información, que era representante aquí en la sección 42, una persona oculta dentro de… de la… de la organización y… y crítico, ¿no? Y me dijo, David, ¿qué observas en ese documento? Y cuando le di lectura y lo estuve analizaba, lo estoy revisando, pues, me doy cuenta de que lo que hay ahí es todo menos una intención de mejorar la educación del país, sino que había… ¿qué es todo? Bueno, pues, primeramente una… una acción a través del proceso de evaluación para dañar al maestro, a la estabilidad laboral, emocional y… y económica. ¿Estivas tú como alguna percepción muy generalizada de que es una simple reforma laboral? Sí, claro que sí, está planteado ahí desde… desde que adicionan ahí el… el carácter punitivo de la evaluación, donde el que no pase ciertos estándares, como… una evaluación de una mañana, porque en realidad eso es… este… para… generar filtros como el… el… la acción embudo, ¿no? Muchos entran y pocos son los que son beneficiados, entonces esa parte… eh… es completamente… injusta, ¿no? O sea, por decirlo menos, es injusta ahí. Y las evidencias las tenemos, los despidos que se dieron, la gente que está fuera del proceso, gente que en el mismo sistema educativo de las normales, el gobierno que para los maestros y resulta que a través de un solo examen dicen que siempre no es apto para ellos. Entonces, una serie de contradicciones ahí, realmente, que son lamentables. Quitaron toda la parte de… 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 la historia la redujeron a… 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 así como… fracciones, pedacitos de información, nada, como cápulas informativas, en vez de contenidos verdaderos, de fondo, donde sean producto del proceso de investigación dentro de la historia. Investigadores de la historia que aportan elementos y no… ¿cómo se dice? que establecen imágenes prejuiciadas de los héroes, ¿no? Sino que establezcan los contextos verdaderos donde se desarrolle un fenómeno social, ¿no? Un fenómeno político y puedan los alumnos tener la oportunidad de hacer ese análisis. Tener un pensamiento crítico. Tener un pensamiento crítico. Tener un pensamiento crítico. Y eso, poco a poco, a medida que va evolucionando en el proceso de… de la formación educativa de todo el trayecto, desde inicial hasta… hasta profesional, que se vayan dando los elementos para ir configurando un ser humano de alta calidad, de alto desempeño, donde se maneje el pensamiento complejo. Yo digo, el pensamiento complejo… el pensamiento complejo tiene que ver con una serie de estrategias distintas a las que se utilizan actualmente en todo el sistema educativo, ¿eh? En todo el sistema educativo usted va a ver uniformidad en cuanto a los métodos. Es el método conductista en todos los obligantes, ¿ah? Desde los más desparatados hasta los más fieles, ¿no? Al modelo conductista. Pero finalmente es estímulo, respuesta, condicionamiento. Ese es la esencia del método conductista. Y eso genera autónomas… Bien. Para ver la vuelta. Para ver la vuelta. Para ver la vuelta. Eso es. O sea, generar consultas con expertos que tengan la visión de cómo se puede ir configurando a través de todo el proceso un ser humano de alto desempeño. Y cuando tenemos conciencia de que estamos formando seres humanos y no máquinas, entonces cambiamos, le damos la vuelta al proceso. Entonces, ¿dónde? Entonces ya no estamos… Primero, pedacito de información, nada. Contextos informativos, ¿verdad? Contextos. ¿Dónde hay oportunidad? Que se den el tiempo suficiente para, en la lectura y en el análisis de esa información. Que se lleguen a procesos de conclusiones, donde establezcan conexiones entre un elemento y otro. Que les permitan, entonces, ir arribando a tomas de conciencia cada vez de mayor nivel, ¿sabes? O de… ¡Ah, el fenómeno! Cuando hablan, entonces, de las reformas estructurales dentro del modelo neoliberal, ¿qué significa eso? Y, entonces, dices, ¡ah, caray! Entonces, no estoy acuerda con eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegas tú a generar personas que desarrollan su pensamiento completo y son capaces de tomar decisiones y transformar a nuestro país, ese es el nivel de calidad en la educación de un ser humano, de alto desempeño, ¿no? La reforma educativa tiene algunos aspectos que han considerado algunas personas que es… pues no es adecuado, puesto que estandariza ese examen, ¿sí? A todos los educandos del país, ¿sí? ¿Qué opinas al respecto, maestro? Bueno, el solo hecho de la palabra estandarizar entra en un enfoque educativo que se llama conductismo. El conductismo tiene esa acción de estandarizar todo, de ver a todos como una tabla raza, y no hacer las diferencias, o sea, no atienden a la diversidad, a diversidad geográfica, étnica, cultural, política, etc. O sea, por eso en la asociación, cuando participo en el foro, yo establezco que el nuevo modelo educativo tiene que tener un sentido profundamente humano. O sea, el concepto de calidad en la educación nos lleva a procesos industriales donde hay productos terminados y que nosotros no somos. Entonces, estamos clasificando. El ser humano no es un producto terminado acá, es un producto… es un ser humano un proceso constante de evolución, de evolución, ni siquiera de cambio. Va evolucionando a través de ciertos… un proceso de tiempo y un proceso de… como de fogueo de diferentes actos y acciones que la vida misma te va proponiendo y te vas transformando en un mejor ser humano. La educación tiene que ayudar al ser humano a ser el mejor ser humano, un ser humano de alta calidad. No como lo que pretende con esta reforma, que me da mucha pena a mí decirlo, pero es una reforma que… aleja completamente de la formación lo más real, sino nos quieren formar como un robotito, gente que obedezca nada más a las órdenes de un sistema. Es decir, se está rebajando pues el acto educar, llevándolo a una circunstancia de… Tecnicista, sí. …de sacar simplemente alumnos técnicos. No piensas. No piensas. No piensas. Así es. Ya en el marco del foro estatal de participación e inclusión que se celebró aquí en Chihuahua hace unos días, ¿qué te parece el hecho de que algunas personas, señalamos y la prensa lo vimos, de que estaba de una manera pues tomado por cierta estructura de… La estructura de… La estructura de la… La estructura de la… La estructura de la… La estructura de la… La estructura de Juan Díaz de la Torre fue una instrucción a todas las secciones del país, ¿no? En cada foro hay que hacer presencia con un sindicato para que vean la fuerza que tenemos y que vean lo bien organizado que estamos. Lo que evidenciaron es lo que hemos estado diciendo, ¿no? No quiero gente que obedezca. Quiero gente que piense. Entonces, lo que evidenciaron en el foro es eso, gente que obedece a un líder por intereses oscuros ahí, ¿no? En este caso, apoyar una reforma educativa que lesiona a los maestros. Y eso es realmente la meta. Es una consecuencia, entonces, de lo que señalas, del hecho de que se te aguchó, que no se te… Claro, claro. ¿No te parece a ti que de alguna manera es hasta, pues digamos, vergonzoso que en el ámbito mismo de los educandos? Yo no esperaba. Yo esperaba una reacción similar, pues porque he tenido oportunidad de conocerlos por dentro, he tenido oportunidad de saber cómo operan, he tenido oportunidad de emitir un juicio crítico y ser golpeteado por la misma estructura, por pensar diferente a ellos, ¿no? O por atreverme a pensar. Entonces, en la parte… No te es ajeno a esas conductas. No. De alguna manera son reveladoras de… De la esencia que ellos guardan, ¿no? No es posible que los mismos educadores no se escuchen, no se… no dialoguen entre sí mismos, independientemente de los aspectos políticos o de ideología, ¿no? Así es. Sí, es lamentable. Entonces, los resultados de este foro, maestro, ¿cómo lo ves? Mira, yo tengo información muy interesante respecto… Hago comparativo con lo que sucedió en la época de Salinas cuando él promueve la reforma adoptativa del 92 y se aplica en el 93, donde el procedimiento metodológico, sobre todo, lo trajeron de la UNESCO, se los aportó la UNESCO, ¿no? Y en aquel tiempo, estamos hablando de casi 30 años, ¿no? Con los recursos que se tenían, pues era el otro que había, ¿no? Para hacer todo el proceso de… de la colección de información, del proceso de investigación, de la colección de datos y luego organizarlos, clasificarlos, interpretarlos y establecer, a partir de ahí, rutas de acción, ¿no? Entonces, estos son los elementos que en aquel tiempo se hicieron con mucha limitación, porque era abrumada la cantidad de… Fue parte de qué era reforma… El inicio de la reforma que era de modernizar el sector primario, ¿no? De la educación, ¿no? Así es. Sí. Y que, pues, definitivamente fue desembocando en diferentes reformas hasta que llegamos a la actual, la impulsada en el sexenio del actual presidente de la República. Sí, pero aquella reforma ya traía el tinte de irse por el lado de la privatización. Ya por ahí empezaban a hacer los primeros pasos en ese sentido, ¿no? Ya empezaban a hacerse de los primeros tipos de evaluaciones, no cognitivas, de los primeros pasos en aquel tiempo, pero llegaban a la acción también que te permitían más o menos ir filtrando, ¿no? Y esa hoja de ruta la siguió Fox, la siguió… Todos porque entran en el enfoque del neoliberalismo. No, el neoliberalismo va en el sentido de privatizar todo, como lo intentaron con las reformas estructurales. Y la educación no es una excepción. Nada más que, obviamente, cuando se enfrentan ya con el intento de privatizar la educación, hay reacciones muy fuertes, como el estado de bajar cachapas. Sí. De este… Trabajo. Sí. Y es Michoacán. Son unos estados que más rápido interpretaron el verdadero sentido de la reforma, ¿no? Sí. Entonces, yo en esa parte sí coincido que sería un desastre para el país que la educación se privatizara por las desigualdades que hemos estado comentando que hay en todo el país y que sería realmente generar un estancamiento del país en su desarrollo por falta de educación de la población. Los grandes, los grandes, los grandes, los grandes líderes y pensadores, desde la época de la revolución, veían que la educación era la palanca de desarrollo del país, lo veían y aportaron todo su esfuerzo en ese sentido. Vasconcelos es nuestro mayor referente de esa gran lucha por educar al país. En aquel tiempo era una educación extensiva, ¿no? A todos. Ahora han manejado el concepto de calidad, pero en el sentido que estamos haciendo de generar gente que obedece. Entonces, se despegaron, perdieron la brújula en el sentido de formar a un ser humano de alta calidad. Entonces, el concepto de lo humano tiene su concepto filosófico, ¿no? Que maneja desde el ámbito de la filosofía. Un aspecto del componente de un modelo educativo es el aspecto filosófico, que tiene cinco componentes del modelo educativo. El aspecto filosófico, el aspecto teórico, el aspecto metodológico, el aspecto de la evaluación y el aspecto de la currícula. Pues, según se ve en la reforma educativa actual vigente, que se llevó inclusive a reformar la Constitución de la República, pues empezó por el principio, por el final. Es decir, por evaluar y no por establecer una serie de foros en los cuales se llegara precisamente a determinar o consensar un modelo educativo. A poner un ejemplo, en el análisis que hice de ese documento original que te comentaba ahorita, que el compañero nacional me hizo llegar en borrador, traían perdidos los conceptos, o sea, la parte filosófica la traían acá manejando en la parte del diseño curricular, la parte teórica la traían como aspecto filosófico, era un desastre. Entonces yo le decía, ay, yo no sé quién hizo esto y por qué a nombre de la serie, o sea, es realmente lamentable lo que están haciendo. Bien, si los resultados concretamente aquí en Chihuahua, ¿qué te parecieron entonces al respecto de ese foro? ¿Crees tú que hubo algo de avance al respecto? Sí, primeramente la manifestación en contra abiertamente de gente, evidenciando que apoyaron la reforma educativa cuando sabían perfectamente que iban en contra de los derechos y prestaciones de los compañeros. A ver, ellos lo sabían, o sea, no pueden fingir morancia, o sea, y lo sabían y lo apoyaron. O sea, mantuvieron el silencio, mantuvieron la manipulación y siguen todavía ahorita diciendo que la reforma no venga. O sea, no lo, yo esa parte todavía no la entiendo. Es sabido de todos los mexicanos de que el presidente electo, López Obrador, ha seguido sosteniendo el hecho de que la reforma educativa, la actual, no va. Sí, se cancela. Bueno, tu punto de vista al respecto, tendría que ser una reforma educativa diferente, con otro modelo, platicamos al respecto. Sí, o sea, la reforma educativa se cancela, ese es un hecho, porque es un acto de justicia para los maestros. El 83% de los maestros de la vocación de magisterio votó por Antoinette, entonces es un acto de justicia que de Antoinette cancela la reforma. Y aquí en Chihuahua, ¿cómo viste tú en magisterio? Aquí en magisterio, en magisterio, yo puedo definir que sí fuera ahora el 70%. Al menos en la sección 48, un 70%. A nivel nacional fue el 83%, a nivel local digo que el 70%. Ahora, viendo eso, la necesidad principalmente de cancelar con virtud de lo que tú apuntas, tú en lo particular, ¿qué modelo crees tú que debería ser aplicable? Debe ser un modelo, hay algunos autores que a mí me ha gustado mucho, que son investigadores de España. Ángel Pérez, Jiménez Sacristán y un grupo de investigadores de esa corriente están más, por lo que te comentaba, de hacer un modelo educativo que atienda al ser humano en todas sus variantes, ¿no? Desde que están en condición de entrada... Como dicen por ahí algunos representantes populares, ¿es cuánto? Y hemos hablado aquí y charlado muy ampliamente con el maestro David Escobel. Gracias a ti. Estimada audiencia, hasta un nuevo programa de Pórtico a través de Cambio21 Televisión. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en YouTube. ¡Hasta pronto!